Con honores a la bandera y patada inicial, además de contar con la presencia de equipos como búfalos, cuervos, grizzlies, redskin, oldies, cebras y panteras, entre otros, dio inicio a la temporada del Tocho Bandera. Al respecto, Darío Carranza comentó. Honestamente, cuando recién empezamos este proyecto, la idea era hacer un torneo más cuestión familiar, cuestión de divertirnos y de reunirnos los amigos que muchos años jugamos fútbol formalmente. Sin embargo, ver este crecimiento nos da mucho orgullo saber que el granito de arena que nosotros pusimos haya crecido a esta playa tan enorme de arena que hay. Ahora, con respecto al campo, la verdad es que agradecerle también a los dueños de los campos por permitirnos crecer como hasta ahora se presenta. La conformación de esta liga incluye la participación de equipos femeniles, lo cual es significativo para el desarrollo de este proyecto deportivo. Fíjate que esa parte es bien importante. La verdad es que el fútbol americano, en su origen, siempre fue, pues, obviamente, desarrollado solo por varones. Sin embargo, fíjate que esta situación de que las mujeres se integran al fútbol americano está súper bien, porque fíjate que la verdad, el fútbol americano es muy formador. Es un deporte que, en esencia, independientemente de los golpes en nuestro tiempo, cuando jugábamos formalmente, genera mucha formación. Y creemos que si las chicas se integran también al fútbol, pues va a lograr que las familias, las parejas, realmente logren lo que buscábamos, ¿no? Que era integración total de una familia y de la sociedad como tal, ¿no? De esta forma, la familia del fútbol americano extiende su actividad y promociona la convivencia familiar de la mano de este deporte. Magno López, RTV, Más Deportes.